Acabo de llegar a casa que me he comprado estas flores, son súper bonitas, me hace muy feliz tener flores, demasiado feliz, no sé por qué, es simplemente algo como que considero muy especial, obviamente si tuviese flores todos los días pues no sería tan especial, bueno, en dos días cumplo 22 años, estoy muy emocionada, es una edad donde no me da esa sensación de pánico de hacerme mayor porque me siento muy joven aún y simplemente estoy emocionada de seguir aquí un año más, quería aparte de celebrar con mis amigos como celebrarlo bastante conmigo misma y ser como, no sé, estar presente conmigo misma el día de mi cumpleaños y agradecer, reflexionar sobre todas las cosas que he ido aprendiendo y sí, tener esa presencia conmigo misma porque cumplir años es algo súper bonito y lo quiero celebrar. Quería llevaros conmigo porque mañana me voy sola al sur de Inglaterra a hacer una ruta de senderismo que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer, es la de Seven Sisters, es como súper icónica, súper bonita, estoy muy emocionada. Estaba volviendo del gym ahora y mirad lo que he encontrado, alguien ha dejado una planta que ponía gratis delante de nuestro piso, o sea, literal mi regalo de cumpleaños, es que qué bonita, nuestro piso está increíble ahora en 10, con esta planta, es que es chulísima, esa me encanta, gracias Universo, por todas las plantas que traes a mi vida. Y tenemos mis nuevos tulipanes por ahí, me está dando mucha felicidad esto. Se está viendo la luz pero quería enseñaros este libro tan chulo que me he comprado, me he leído como el primer capítulo, se ve muy muy rápido, o sea, literal, de una sentada me he leído ya como todo esto y es un libro como con ejercicios para ayudarte a crear más tiempo para la creatividad. Como no me gusta escribir en los libros, lo que voy a hacer va a ser poner estos post-its y escribir el post-it y luego pegarlo, porque me apetece mucho conectar más con mi creatividad, ser más consistente con esos hábitos creativos y es que me parece increíble, o sea, tiene muchas citas de distintos artistas y muchos ejercicios. Esta estación es London Blackfriars. Ahí adelante está el primer acantilado. Voy a subir como por aquí. Estoy siguiendo este paisano que parece que sabe lo que hace. Hacía muchísimo tiempo que quería hacer este plan, estaba viendo a ver si alguien se apuntaba, no sé, o sea, estaba como un poco, a ver si lo hacía o no. Y es una sensación súper bonita saber que puedes hacer cualquier plan que te apetezca contigo misma, que estoy como, que estoy yo para mí misma para hacer todas las cosas que quiero hacer. Parece que hemos llegado a un obstáculo, ha subido la marea, entonces tengo que dar toda la vuelta a esta especie de río. Está esto mal, lleno de barro. Llevaba un poco más de dos horas andando. Esta es mi primera pausa y creo que he hecho la mitad, puede ser, o quizás un poco menos de la mitad, son unos veintipico kilómetros y creo que son como diez. Me voy a ser notado mucho más, quitarme los zapatos y cruzar por el agua, porque mirad. Estaba todo súper, súper embarrado. Estaba pensando que, por lo menos yo, en mi día a día, como que no tengo momentos extensos de tiempo para estar conmigo misma y estar como en silencio. Y no sé, no paso casi nada de tiempo. Simplemente escuchando los sonidos que hay a mi alrededor, el silencio, escuchando como mis propios pensamientos, como que se convierte en una actividad de escucha, muy introspectiva, de ver como que estás sintiendo en cada momento, porque solo estás tú como para sentirlo. ¿Veis el man ese de ahí haciendo su...? ¿Cómo se ha metido? A ver si la pilla. Venga. Antes, cuando he dicho que me quedaba la mitad, era mentira, no me quedaba la mitad. Ahora me quedan la mitad, son como las tres y media, me quedan como tres horas. Ya estoy llegando al último tramo, se ve la ciudad, son los costa abajo, me quedan como una hora y algo. Ahí está Eastbourne. Estoy muy cansada, voy a dormir genial y tengo muchas ganas de escucharme. Des様la. O, es una kamara. La siguiente estación es la siguiente. La antigua cumpi de piso me ha regalado unos dulces marroquíes que están súper ricos, súper ricos. Os voy a enseñar mis regalos. Lili me ha regalado 4 kilos de naranjas, así es, no se pone. Un dinosaurio de chocolate. Y este libro que estoy muy emocionada de leer. Y esta ha sido mi semana de cumpleaños, ha sido muy bonito pasarla conmigo misma y pasarla con mis amigos también. Estoy muy agradecida por ellos cuando me mudé a Londres hace menos de dos años, pues obviamente no sabía quiénes iban a ser mis amigos. Casi todos mis amigos cercanos ahora mismo, como mi vida adulta, los he conocido en los últimos dos años. Es un momento con muchos cambios donde estás como viendo en qué lugar encajas, quién eres, y estoy muy feliz de saber qué me tengo para mí misma siempre en estos cambios que vienen ahora y en todos los que están por venir. En realidad, este canal de YouTube es como lo más estable que hay en mi vida, que ha estado conmigo desde que tengo como 16 años. Entonces, gracias por estar aquí siguiendo mi camino y os mando un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene. Ah, me acabo de acordar que voy a estar de exámenes y fines de la uni, entonces si desaparezco un par de semanas es por eso. Y si eso, pues nos vemos después de ese par de semanas, probablemente intente grabar un blog de semana de exámenes de la uni, que me parece guay, no sé, un blog productivo. Y bueno, ahora sí, nos vemos la... No, no nos vemos la semana. Pues sí, no lo sé, ya veré. Vale, hasta luego.